Ok, ahorita vamos a ordenar una cosa que no está pasando por la banda, pero aquí no tienes mesero. El mesero nada más te pasa la cerveza, las aguas, y contesta tus preguntas, pero todo lo ordenas aquí. Como no hay camarones, te apura. Lo seleccionamos, te dice cuántos, uno, y lo ordenamos. Y dice que ya voy a... vamos a esperar a que llegue aquí por la banda. Por ahí mandan la comida que piden desde el menú. Está todo muy chido. Cuando ves algo que te gusta, no tienes que agarrar toda la ollita completa, nada más agarras el platito, lo levantas un poco y se abre solo. Y ya, lo pones en tu mesa. Y la otra cosa que tienes que hacer, la manera en la que ellos saben qué compraste, es porque está ese agujero ahí y los platitos. Estos platitos los tienes que poner aquí. Y ahí los va contando, va cambiando. La mesera nos acaba de decir que si consumes 15 platitos, te dan un premio. Porque le pregunté que qué era esa cosa que está ahí arriba. Porque baja aquí. Y entonces, y me dijo, dice, cuando consumes 15 platitos de estos, te dan un premio. Entonces, llevo 13, pero aquí tengo dos en la mesa. Se los vamos a echar. A ver qué pasa. Ahí va uno. Eso es 14. Y ese es 15. A ver, qué va a pasar. Oh, un premio. Launching Sushi Plates. A ver. Está pasando, ya está bajando. Algo creo. I don't know. Algo está pasando. Creo que está aquí. Es una pokebola. Yeah. Oh, look at that. It's coming out. Oh, sí. Es un premio. A ver, ábrelo. I don't know what it is. Like huevo kingdom. Uh-huh. Oh, es un Lego. Yep. Es un Lego. Es un Lego. Es un Lego para armar Un Sushi. Un Sushi. Puedes hacer un Sushi con esto. Aquí vienen las instrucciones. En fin. Bueno, todavía no sabemos cuánto costó. Pero sin saber el precio de todo esto, la verdad yo se lo recomendaría muchísimo porque es una experiencia. Y sin importar lo que haya costado, pues ya la experiencia es bastante agradable. Lleno de tecnología, de estos platillos que la verdad están bien chidos, todo está bien rico. Y pues aparte vienes y te deleitas la pupila porque todo se ve muy bonito y todo está automatizado. En fin. Ahorita ya voy a... La voy a pedir la cuenta que es acá. Check out. Te pregunta si ya todos los platos están en el agujerito. Sí. No, solo cuentan los verdes. Y ya le ponemos que sí. Oh, te pregunto. Te dan un cuestionario de cómo estuvo su servicio. Vamos a ponerle que estuvo excelente. Check. How was the food? Sorry. Cómo estuvo la comida? Cómo estuvo el servicio? Excelente. Y... Cómo estuvo... Estuvo el lugar limpio? Pues este... Excelente también porque todo está limpiecito, impecable. Entonces... Ahí lo está diciendo... Eh... Chica dónde está. Ajá. Oh, bueno. 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 Oh, all right. So, bueno. Nosotros estábamos esperando que apareciera la cuenta y todo, pero no. Solo le avisa a la mesera que ya está listo para pagar y ya te mandan la cuenta. Están cobrando un aproximado de 3 dólares por platito. Ese es el aproximado. 3 dólares por cada platito de sushi. Realmente no está caro. Como 39 dólares. Ajá. O sea, realmente de la pura comida, porque no voy a incluir los extras que pedimos, la cerveza y todo eso, que la pura comida fueron 46 dólares. So, la verdad está bastante chido. Vale la pena la experiencia, la comida está buena. Entonces, yo la verdad esto le daría un 9.5, casi un 10, porque pagas por la experiencia, es divertido, te... y no está caro, la verdad. Para lo que te llevas el contenido, los extras, de que te regalen un juguetito, todo eso cuenta. En fin, ya les dejo eso. Espero les haya gustado un chingo el video. Me encanta escuchar sus comentarios, por favor. Ahí déjenme si te gustó o no te gustó. Si no te gustó, pues igual déjame tu comentario, porque me gusta pelear con la gente también. En fin, esto fue todo. Mi nombre es Luis Raez y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.